Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Andando en la carreta, se acomodan las calabazas. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, la hermosa Algeri Rojas. Hermosísima hoy, más que nunca. Hermosísima, mira, eso es de marillaje, no vayan a pensar que... Sí, no, 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 así no estoy, ¿eh? Bueno, tantito, tantito sí. Tantito, tantito sí. Y es que, Familia del Dicho, en este capítulo hablamos acerca del abuso de sustancias, de la drogadicción, de la recuperación, de la rehabilitación y sobre todo de las segundas oportunidades. Mi pregunta para ti, Algeri, ¿tú crees en las segundas oportunidades? Claro y por supuesto que sí. Ok, y ahora... 100%. Bajo qué contexto, ¿cuáles son las condiciones para que Algeri dé una segunda oportunidad? Yo no tengo ningún contexto de decir tienes o no tienes una segunda oportunidad. Yo creo que si Dios nos perdona todo lo que podamos llegar a hacer, yo no soy quien para juzgar a las demás personas. Yo creo que todos merecen una segunda oportunidad, arrepentirse, darse cuenta de que están por un mal camino, de que por ahí no es y ver que siempre hay una solución, siempre hay una manera de salir y retomar tu buen camino. Entonces, yo sí creo en todas las segundas oportunidades, en todos los casos. Ok, en todos los casos, así te hayan lastimado, así... Claro, claro. O sea, es que bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que somos seres humanos, nadie es perfecto, todos cometemos errores, entonces yo no puedo juzgar a alguien porque yo no soy perfecta. Ok. Entonces, por eso yo creo que sí hay segundas oportunidades. Ok, entonces tú aplicas la misericordia, que es con los ojos cerrados, das el mismo. Oye, ¿y das más oportunidades además de la segunda? O sea, ¿das una tercera, cuarta, quinta? Bueno, no, es que ahí ya cambia, porque no es lo mismo que alguien diga, es que perdón, estuve mal, fallé y no sé qué, por la primera vez, pero si vuelve a cometer el mismo error, tal vez ya es algo de que no está echándole ganas o que no está poniendo de su parte para tener un cambio verdadero. Ok, entonces, si es con inteligencia, familia del dicho, la segunda oportunidad no se le niega a nadie, pero ya la tercera no, la tercera dice... Es que ya es falta de interés también. Ok. Y ya también es creer que siempre va a ser así, siempre vas a estar cayendo y regresar, cayendo y regresar, creo que también tienen que poner de su parte para, si es de verdad el arrepentimiento, pues ya no volverlo a cometer y ya, pues cambiar, ¿no? Me parece súper bien, familia del dicho, ayer estoy diciendo algo con muchísima inteligencia, con muchísima sabiduría, tenemos que perdonar a la gente, tenemos que tratar de buscar lo positivo, lo bueno en todo, pero también esperar que cambien. Claro, echarle ganas, también uno mismo, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero pues depende de nosotros el cambiar, ser mejores y darle ese giro a nuestra vida que es necesario para que sea mejor. Exactamente, hay que echarle muchas ganas, familia del dicho, y en algunos casos, sobre todo en estos casos como abuso de sustancias, hay que buscar ayuda profesional, que no tengamos miedo de buscarla, que no nos sintamos tristes, observados, o juzgados, yo creo que es lo más inteligente, ¿no? O sea, también en estos casos hay que actuar con sabiduría y pues yo creo que lo más sabio sería buscar ayuda profesional y atenderse porque al final de cuentas es tu vida la que corre peligro, la vida de alguien más, entonces no piensen que van a juzgar o van a ser juzgados, es mejor y es lo más sano para todos. Exactamente, familia del dicho, ay, 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 pues no se pierdan este capítulo, es un capítulo muy importante, muy necesario, al yeri te agradezco. Muy educativo también. Exactamente, esperemos que le echen coco, que vean, que midan las consecuencias de esta situación. Que reflexionen todos, por favor. Exactamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Familia del Dicho, los queremos, los amamos y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso... ¡Ay, Luis Abate! ¡De México! ¡De México! ¡Sí, me adelantó! Perdón, es que pensé que yo dije, se lo voy a dejar a Pepe porque lo veo muy emocionado. No, aquí la estrella eres tú, oye. Somos. Somos. Y ustedes también, familia del Dicho. Todos juntos. Vamos a hacerlo todos juntos, ¿no? Todos juntos. Gracias por estar con nosotros en el café más famoso... ¡De México! ¡De México! Lo hicieron en su casa, ¿verdad? Ah, bueno.